Un tipo de coronavirus nos tiene en medio de una pandemia que la humanidad no conocía desde por lo menos un siglo atrás. Una pandemia que se produce, además, en tiempos globalizados y digitales. Época de hiperinformación que ha causado tal abundancia de datos, hipótesis, estrategias, políticas públicas y recomendaciones que, al revés de lo que podría esperarse, ha sembrado más confusión que claridad. Con el apoyo de un equipo de profesionales y docentes, especialistas de la Asociación de Académicos y Académicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la UAR ofrece a la comunidad chilena e internacional este curso focalizado en precisar qué es esta pandemia y cómo cuidarse, todo sustentado en el saber científico. Durante esta primera semana del curso, las y los invitamos para que se familiaricen con el uso de esta plataforma educativa, a presentarse en el foro que nos permitirá conocernos y responder una encuesta inicial. Durante las semanas 2 a 5, construiremos saber y prácticas para cuidarnos y cuidar a los demás. Así, la semana 2 nos introducirá a las pandemias y epidemias desde la mirada epidemiológica. La semana 3 será el turno de conocer qué es y cómo actúa el coronavirus responsable de esta pandemia. En la semana 4 abordaremos acciones preventivas en el hogar, para concluir en la semana 5, con acciones de prevención en el trabajo, espacios educacionales, transporte y otros lugares de la cotidianidad. La semana 6 recapitularemos los saberes construidos y será el momento para realizar y entregar el trabajo final, que será una propuesta de aplicación a tu realidad de lo abordado en el curso. Las y los invito para construir saberes en este curso y hacer realidad en cada hogar y comunidad el llamado a cuidarnos entre todos y todas.